Aquí sale Erika, Serrano del OPR de Humacao, pero todas las competidoras, hay 6 competidoras con menos de 15 y unas de 14-5, 14-6 en la temporada, así que cualquiera podría ser la victoriosa, la más consistente ha sido ha sido Erika, Erika Serrano y también tenemos a Dalí Mercado, la que ganó alto, que va en el carril 6, que también se ha desempeñado muy bien ese evento de vallas y la semifinal ayer corrió muy bien Y está Evelyn del Carmen, que también es ganadora De 4 con vallas, exactamente, que está ahí, así que Evelyn del Carmen tiene 15-25, pero está bien taqueidad No, no, porque está tratando de añadirle un picoteo Sí, ahí tenemos 3, 5, 6 atletas que han corrido menos de 15 segundos y hay 4 atletas de 14-5 a 14-6, así que este evento no se apuesta No tiene dueño En España, no tiene dueño y son 10 vallas En el 1 adentro está Evelyn del Carmen, de la Inter, del colegio, Amanda En el 2 También de la Yupi tenemos a Del Turabo, en el 3, Alma Vega Alma Vega, sí En el 4 es de la Yupi En el 5, Erika Serrano, tiene el mejor registro De Humacao Eli Mercado, la ganadora del triple, que vivo hace un momento brincar Está de la Inter en el 6 Yereni Espinal, de la 1 en el 7 Y Stephanie Santana, la partida Ataca la primera valla, la muchacha que va por el 5 Al frente, despega, le está enseñando la espalda a las demás La mantiene a la delantera, lo que ha hecho es que ha sacado Consistente y ganó La lucha se la dejó toda para el segundo Esa, esa es medalla de oro para la Universidad de Puerto Rico Mira la repetición, Carlos O Macao Dímelo, Carlos Interesante, sigue Erika al frente Este Farisent va por el 8, se ve bien por ahí, aunque el ángulo no es el mejor Ahí tenemos un mejor ángulo Una carrera bien cerrada al final, ahí Desde el segundo para adelante es una fiera lucha Sí Esa foto llegaba, interesante para ver la foto llegada Mira la foto llegada ahí Ah, podría ser Jiménez o Santana El ángulo Sí Favorecerá adentro Por eso no hay discusión para la primera Serrano es la primera, sí En esa no hay discusión Erika Serrano le da Vega, Vega es la segunda de la UPR Erika Serrano le da un acao Y Santana del Turabo tercera Erika Serrano le da un acao Su primer triunfo era justa Cuarto espinal Quinto mercado Que habíamos hablado de la muchacha, llegó quinta Sexta del Carmen Ahí están de arriba abajo Séptima Que ya goto Fíjate que todas las competidoras, las ocho Hicieron menos de quince Y el viento era negativo, punto tres Con el viento en contra Catorce, noventa y dos para abajo Todas Sí, todas Todas La medalla de oro en el evento La lucha por el segundo Fue hasta abajo Tercero al mismo tiempo Entre Stephanie Santana y la de la UNE Y la interamericana Mercado con catorce y sete veintitrés O sea que entre el tres y el La medalla eran dos centésimas de segundo Dos centésimas, tercero, cuarto y quinto Por eso hablamos de la foto llegada Que mencionamos que iba a estar Que no había duda Que había ganado Erika Serrano Pero sin duda Esa competidor